Hola, buenas, aquí Alex y os traigo un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar esta build súper sencilla y gratuita de Apeiron que me ha llamado hasta místico y seguro que me puede llevar más arriba, así que vamos a verla para que todos podáis jugar Apeiron y ganar las recompensas de esta temporada. Vamos a ver primero las skills del avatar, ¿vale? La skill que vamos a spamear es esta de aquí, Drag to the Bottom. Esta lo que hace es lanzar como una ola, ¿vale? Muy potente que además va a rebotar en el mapa. Esta ola hace bastante daño a todos los apóstoles y la usaremos como arma principal. Luego usaremos también el Tsunami Cannon que es una habilidad que hace muchísimo daño, muchísimo daño si golpeamos al rival porque spawnea a un bichito que lo va persiguiendo y le hace muchísimo daño. Y luego este Water Dragon que es una carta de coste más bajo que va muy bien para el uno contra uno también. Vamos a ver el árbol de habilidades, ¿vale? Aquí abajo tendremos que dar cinco puntos en esta P1, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos da más generación de maná, ¿vale? Esto es importante y además nos da más daño cuando nos matan unidades. Siempre nos hagan matando algunos apóstoles, esto nos dará más daño para el uno contra uno. Y aquí le damos un puntito, ¿vale? Simplemente porque nos sobra y nos viene muy bien. Aquí nos subiremos cinco puntos en la P4, ¿vale? Esto es muy importante porque ganamos daño mágico cuando tenemos mucha vida y también nos vamos curando, ¿vale? Así que es muy importante porque nos irá dando más sustain. Y luego vamos a ponerle cinco puntitos en la C2, que es esta habilidad que va muy bien en el uno contra uno. Además le daremos las tres mejoras, ¿vale? A esta carta que son muy importantes. Si luego tiramos aquí a la parte del C3, ¿vale? Daremos un puntito al Runic Shield, ¿vale? Porque ahí nos sobra también y nos va a venir muy bien. Y le daremos cinco puntitos al Tsunami Cannon, ¿vale? Es una carta que luego os enseñaré más en detalle y que va muy 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 bien también porque spawnea, ¿vale? Que eso es muy importante. Mejoraremos también estas tres, ¿vale? Para tener más poder en la carta. Luego aquí en la parte de C4 mejoraremos la P6, ¿vale? Esto es importante porque nos va a curar un poquito más y está muy bien. Y luego viene aquí la carta que está también que es la C5. Esta le pondremos cinco puntitos aquí y mejoraremos también las tres posibilidades que tiene. Y luego la clave es esta pasiva que es la P8, ¿vale? Que es muy importante porque si atacamos, atentos, ¿eh? O golpeamos a tres unidades, ¿vale? O más, tenemos un 23% de probabilidades de recuperar tres de mana. Esto combinado con esta carta hace que recuperemos muchísimo mana y podamos spamear esta carta sin parar, ¿vale? Entonces ahora os enseñaré cómo se juega y por qué esto es tan importante. Pero antes de enseñaros cómo se juega, vamos a hablar de los apóstoles, ¿vale? Ya os he explicado la mecánica de Card Shark y esta mecánica es la más importante, ¿vale? Simplemente lo que hace es volver a poner la carta que acabéis de usar encima del mazo. Es muy importante que los cuatro rogues que seleccionéis tengan de primera carta esta de Card Shark y que el avatar, como podéis ver, en las skill slots tenga también la primera carta, la de la izquierda de todos, esta de drag to the bottom. ¿Por qué? Porque la primera carta siempre es la que hay encima del deck. No sé si esto lo corregirá en un futuro, pero ahora mismo es así. Ahora voy a enseñaros en una partida cómo funciona exactamente cada habilidad. Vale, chicos, estamos aquí en una partida privada. Así os enseño cómo funcionan las cartas, ¿vale? El objetivo cuando empieza la partida, ¿veis? Ahí tenemos la carta que tenemos que usar, es acercarnos y golpear esta carta como mínimo a tres apóstoles, ¿vale? Nos ponemos ahí a golpe de rango para golpear el máximo de apóstoles posibles y de esta manera recuperar mana. Cuando hayamos tirado la carta, como veis, usando el Card Shark, ¿vale? Que es esta carta de aquí, fijaros, podemos usar esta carta y ahora aquí, pum, nos vuelve a aparecer la carta. Entonces lo que tenemos que hacer es descartar una carta que no sea el Card Shark y volver a usarla. Y siempre intentando golpear el máximo número de apóstoles posibles, ¿vale? La estrategia con esta composición es matar primero a los apóstoles. Como veis, volvemos a recuperar ahí la ola. Puedo descartar. Ahora usamos la ola otra vez contra los apóstoles para matarlos lo más rápido posible y ahora otra vez, fijaros, ¿eh? Usamos el Card Shark, pum, y vuelve a aparecer la ola. Y ahí, como veréis, la podemos lanzar para golpear siempre al máximo número de apóstoles posibles, ¿vale? De esta manera, como veis, recuperamos muchísimo, muchísimo mana. Y ahora fijaros que yo ya he matado a todos los apóstoles del enemigo y el enemigo está sin ellos. A partir de aquí, en esta posición, esta carta de aquí es buenísima, ¿vale? Lo que hace es dashea hasta la posición que enseña el tubo este y desde ahí lanza una burbuja, ¿vale? Ahora lo veréis. Fijaros como dashea hasta ahí y lanza esa burbuja. Esa burbuja que ha lanzado ha creado un conejito que golpea y hace muchísimo daño. Ahora os lo enseñaré en la segunda ronda. Repasamos otra vez la estrategia, ¿vale? El objetivo primero es juntarnos con sus apóstoles, ¿vale? Sin tener miedo a recibir daño y ahí tirar esa primera carta golpeando al máximo número de apóstoles. Fijaros ahí como golpeamos a muchos y recuperamos ahí mana. Entonces usamos esta carta del Card Shark y fijaros como ahí, pum, nos viene ahí la ola. Entonces es importante descartar cualquier carta que no sea un Card Shark y otra vez lo mismo. Vamos a golpear el máximo número de apóstoles y ahí ya usamos primero el Card Shark, luego descartamos una carta y fijaros que ahí ya nos aparece otra vez la ola. Y ahora eso ya es hacerlo lo más rápido que podamos. Ahí, pum, usamos la carta, nos aparece otra vez y repetir el mismo proceso hasta que nos quedamos sin Card Sharks y que el rival, pues como veis, se le complique muchísimo, muchísimo más el tema. Ahí, pum, usamos, nos aparece la carta, usamos otra vez el Tidal Wave y ahí lo tenemos. Como ahora aquí ya solo quedan dos, ¿vale? Ya no recuperamos tanto mana tan rápido, pero no pasa nada. Ahora os enseñaré cómo funciona la pistola, ¿vale? Que lo que veis es que carga, vais a ver cómo carga ese dragón y dispara en esa dirección. Lo bueno es que si con la pistola golpeamos, ahora os lo voy a enseñar, golpeamos al rival, ¿vale? La siguiente pistola que nos aparezca va a ser con menos coste de mana. Como veis, ahora cuesta solo dos de mana porque hemos golpeado al enemigo. Entonces, ahora aquí ya el objetivo es intentar golpearlo con la habilidad esta que nos hace que nos movamos y dispare esa burbuja porque si impacta, aparece ese conejo. Como veis, ahora no ha impactado, por lo tanto no ha aparecido. Pero si ahora yo me muevo de manera distinta y en vez de alejarme tanto, me acerco al rival prácticamente, el lanzamiento de la burbuja será mucho más rápido y ahí será mucho más sencillo de impactar al rival. Como estamos jugando en servidores un poco lejanos, queda un poco raro, pero de esto se trata un poco ya cuando nos quedamos uno para uno. Una de las habilidades que recomiendo mucho para el uno para uno, si no, es usar la tidal wave para expulsarlo de la zona. Así que nada chicos, yo me quedo aquí jugando con esta pedazo de composición. Espero que os haya gustado, que os haya servido y que nos veamos en el próximo vídeo. Adiós.